Esto pasó en Radio Noticias. Y él decía que no, no hay que temer que el método de la no violencia es un proceso lento y prolongado porque es el más seguro y eficaz. La ciencia védica está basada en el Veda, que es una palabra sánscrita que significa el conocimiento puro de la totalidad de las leyes de la naturaleza. Esas leyes que gobiernan la vida de las personas, el medio ambiente y el universo. Esta técnica tiene más de 5.000 años de antigüedad, no es una técnica experimental, sino que está totalmente experimentada. Exactamente, técnicas milenarias que vienen de la India y básicamente lo que nosotros nos focalizamos es en encontrar el potencial oculto que existe ante las divergencias de las personas. Y hay un concepto muy interesante que viene de Oriente y de India principalmente, que es el de vacuidad, que nos dice que nada es bueno ni malo en sí mismo, sino que depende de quién lo está considerando. Si nosotros nos detenemos a pensar en un problema, detrás de cada problema hay un sujeto que percibe, un sujeto que interpreta. Por eso nosotros nos focalizamos mucho en expandir el nivel de conciencia de la persona con distintas herramientas que vienen de India, porque cuando expandís ese nivel de conciencia la percepción cambia. La percepción depende del estado de la mente, de las características de las personas que percibe y de los estímulos externos. Entonces esta abogacía es, digamos, una oportunidad para poder observar los problemas, ya que nos ha tocado enfrentar algún conflicto, desde un lugar de crecimiento, de evolución, de transformación, de generar el desarrollo consciente del individuo, conociendo esas ventajas ocultas que hay detrás de cada problemática. Digamos que es una oportunidad para convertirse la persona en un observador diferente de la realidad que está viviendo, para poder ampliar la capacidad de respuestas con otros recursos y encauzar las emociones para que puedan regular el pensamiento, el lenguaje y la acción correcta sobre la base de este entendimiento médico. Es una elección totalmente personal. De hecho, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención en estos casos que vos comentás, de familia principalmente, donde uno lleva a instancias judiciales en una justicia totalmente colapsada y llevan años de proceso donde quien va a decidir no conoce a las partes involucradas. Entonces, muchas veces hay hijos que realmente se los utiliza de un modo bastante feo ante las problemáticas donde se pierde el contexto y la visión de las cosas. Y bueno, esta es una nueva visión para poder ver desde otra perspectiva y poder solucionar el conflicto desde otro lugar. Y en ese desgaste, esas asperezas que se generan en las relaciones interpersonales cuando se llegan a esas instancias superiores de juicio, donde hay una instancia de un derecho totalmente escritural, donde termina siendo una problemática de dos abogados que escrituralmente ponen sus posiciones y además perdiendo totalmente el contexto de que estamos hablando de personas, ¿no? Una frase. Cada problema hay personas. Les voy a dejar mi celular, es el 1549352232. También nos puedes contactar a través de Facebook, de Instagram, de Instagram, Abogacía Bédica, con de corta. Y bueno, muy amablemente vamos a estar respondiendo todas las inquietudes y ampliando este conocimiento que es nuevo y bueno, hay que profundizarlo. Somos Radio Noticias.